¿Qué tal amigos? El tema hoy es cómo estar listo para una emergencia. Los simulacros son tan importantes como la mochila de emergencia. Hay que entrenarse, dame caso, su condominio, el edificio donde usted vive. Cinco familias, den el ejemplo. Es una realidad, es un ser vivo el planeta Tierra. Tiene que haber estos cambios como siempre lo ha habido y lo habrá. Lo importante, ¿cuál es la zona de evacuación? Tiene que mirar por dónde va a salir. Zonas libres, se van a tropezar y se rompen la cabeza, lo mató, el desorden. ¿Cuál es la zona de las llaves? El orden. La reja, no ha habido casos, se derrumbó y tenía en la zona segura, pero no encontró la llave de la reja. Y en su mochila de emergencia tener comida para sus mascotas, tener turroncitos, esos barritas para los niños, linterna de carga manual, cargador portátil cargadito porque no hay corriente eléctrica, en Radio Apila ya lo saben, un botiquín básico, vendas, por favor. Y en su almacén de comida, fuentes proteicas, fuentes energéticas, tener sábila, maní, pecanas sin pelar, enlatados, de hecho, pasas, cereales. Y cada tres meses se renueve el almacén de comida. Agua es lo que más falta, me estaba olvidando de lo más importante, la reserva de agua. Fortaleza física que tu mental disciplina. Piensa en los demás. Su mochila de emergencia ahora mismo. Chao.